bueno wey seguimos seguimos va a los cuantas polines ay un poquito aquí viene enfriando este lote ya para comérmelo comérselo comérselo está caliente te voy a tomar no me la voy a enfriar no puedo llamar yo no quiero que tengan eso no rana que los cuentas no ron y 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 porque el elote nunca se hace así porque le puedo decir algo porque porque queda crudo sí y en el pachado no se le ha asado se le ha quemado no se le han sacochado pero cuando puede ron y ron y ron y en el cabla duro Por aquí hay un donelote. Maduro. ¿Qué los canta perronal? Por aquí hay un donelote. ¿Qué los canta perron? Por aquí hay un donelote. ¿Qué los canta perron? ¿Qué los canta perron? Jumiendo unos donelotes ya. Miren, esto se hace así para no quemar seguro. Sí, le sirvió el agua para coger café. Ya está bien, va. Está bien asado ya. Miren, bien asadito. ¿Por qué usted se lo ha puesto allí? Ay, yo se lo he asado. No, hombre, así como lo estaba haciendo él, quemado lo hubiera hecho. Quemadito, quemadito. Bueno, cuando venga le vamos a decir que se quemó el otro. ¿Y a dónde lo dejaste? Espérese, espérese, que mi donelote no está quemando. Miren, don Francisco. Ahí están mis dos mil. Mira, don Francisco, cómo va quedando. No va quedando arrebatado. Y así se le quemó. Miren, don Francisco, qué guapo le quedó. Dígale que ese es el de Ronald, póngale un palito. Este, este se me quemó. Nada, este ya lo voy a terminar de hacer. En que sea la mitad le voy a comer. Este se me quemó. Ya, ya le voy a decranar lo que no sirve. Yo sirve para esta buena, pero para empacho. Para los empachos está bueno. Es que por estarle viendo el de Ronald. Ya, ya a ver este el lotillo. Mira cómo está quedando. Bien asadito. Bien quemadito. No, así es un buen. Mira. ¿Quemado? Sí, es un buen. Para empacho. ¿Y cómo se hace eso? Bien quemado, quemado, quemado. Quemado, quemado. A quemar. Bien quemado. Bien quemado. Mira cómo me va quedando. No me va quedando tan mal. Mira a mí cómo va quedando. Me va quedando bonito. Sí. Sí. Y Ronald. Y a ver cuando venga a ver los míos. Y cómo lo asaste rápido. Es que a mí es ligero y a él le voy a decir yo. Un poquito le falta. Le vamos a poner otra. Ajá. Está mojando comidita a la vaca. A la vaca. Cabal. Sí. Tiene una buena razón usted. Tiene mala razón usted. Tiene buena razón. Mira. Ajá. ¿Cómo le quedó? Tíreme ese palo que es el de Arroni. ¿Este? Ay, yo me voy a quemar. Vale. Allá viene. Allá viene, mire. ¿No le vas a quemar solote, niño? No. Allá viene, mire. ¿Este es tú? Ahí viene. ¿Este es tú? Ah, sí, ahí sí. Allí pónganme. En el saco. Este falta ya. Mira cómo me va quedando este. Lástima que el de Arroni se quemó. Lo descuidamos. Ah. No, pero ahora te puse el otro ya. ¿Se quemó? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo te está? No, ahí se hizo brazo. Y no, el mío también se me quemó. Y por eso le he quitado todo esto. ¿Y ahora está el que se quemó? Yo le he quitado esto al mío porque se quemó también. Se los cayó. Trapamos palo. ¡Huélame palo en gol! A ver, nos apachó. No. No, 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 no. Cuidado, no anden apachando. No, 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 apachó. Es que solo, sí, jalele a Dios. Es y el quemado, el mío. No, ahí sí hizo brazo. El mío, mira, pero le quité todo. No le creo. ¿No, brazo sí hizo? Sí. No le creo. No le creo. Mira el mío, cómo usted sería hecho también, ve. No, ve este, el mío. 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 Los dos, mío, mire. Jeje. ¡Eh! Ni uno me han hecho amigo. No, Francisco, póngame en el saco, por favor. Que lo pongan en el saco, dice. En el saco. Ajá, los dos elotes. ¿Qué te pasa, Riscón? De espada, de espada. Mira, en el ratito que fuera. Venía el mío, mire. Pa, pero lo que fuera. ¿Y este de quién es, pues? ¿Este es tuyo, va? No. No, el que usted peló, pues. No, el que yo pelé, no. Ay, Dios. No, ve. Venía el mío, va. Ey, espérese, espérese. Me dice, míreme. Mire, este, este es el mío. Me dice, mire. Ajá. Miren el mío. Miren, por así, copa, pásame mejor para ahí. ¿Para dónde, pa? Para el saco. Mire, pues. Tener la olla, mire. Ey, tener la olla, me la tengo. Se trepa. De ahí va a querer que... Y yo, 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 malo, y perjate, me voy a pasar aquí. Y le hace, miren, un palo. ¡Ey, ey, ey! Y le vuelve. No, es que no se le cayó. Así es, solo de una oreja la cae llenando así toda el agua. De la oreja lo voy a dar a ustedes porque se habían perdido, va. Ajá. Bueno, yo voy a pegar mi uno, ¿no? Mire, mire, así los aso yo, mire. Ajá, bueno. Mire. Oiga. Es que yo dos asado. Que ellos vienen pendientes ya. Yo dos ya voy a comer. Yo dos asé ya. Y lo voy a poner. ¿Qué caminita? Mira el camarógrafo. Ya los aso, mire. Porque se le va quemando. Y se le va quemando. ¿Y usted está grabando? Sí. ¿Cómo están en todas las leñas? Mire, mire, mire. Don Francisco. A primer al con la leña porque si no, no se le va a coser, ¿a usted? No, Francisco. El camarógrafo, los dos, y esto es de un solo, mire. Vaya ahorita el bombón cada uno de ese día, ronado. Ya, él anda conmigo. ¿Cómo es esto? Mira, queridos amigos, suscriptores. No, igual es el millo. Empidia, dígalo. Ah, mire, mire, mire. Aquí está el millo también. Ah, mire, mire. Este es el millo, mire. No, este es el millo. ¿El millo? ¿Eh? Este es el millo. Sí, sí. Ah. Va dándole vuelta, Luis. Ese suyo ya está por quemar. ¿Verdad que las espinadas no duelen? No. ¿Duelen? No duelen, va. Cuando la tiene adentro. Cuando, después que la saca, siente el dolor. Y yo aquí ando así con el pie. No se lo coma todavía. ¿Todavía no se lo coma? Cómaselo ya. Ya cómaselo. A mí el humo me sigue. ¿Qué? ¡Ay! Voy a estornudar. ¡Eh! A mí el humo me sigue. Yo, yo tengo alergia, no sé por qué. Estamos haciendo el lote también. ¡Eh! ¡Eh! Estamos haciendo el lote. ¡Eh! ¡Uh! Estamos bien. ¡Eh! Bien, mal. Mal. Porque por el humo, pa. Estamos bien. ¡Uh! ¿Pares, Alexander? Ayuda. Pareci. ¿Están haciendo el lote? Pareci. ¿Bien? Bien, chicos, abraza. Están atrapadas a la olla. Estamos bien. ¡Uh! Llename todo el lote. Si no le ponemos el fuego, se los... Están atrapadas. Están atrapadas. Ay, mamá. Estamos bien. Están atrapadas. Esto no. Eso. Don Renan, esto nos ha arrebatado. Estamos bien. ¡Uh! No te preocupes, estamos bien. Miren. ¡Uh! ¡Uh! Miren todos los tíos. ¡Eh! 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 El humo a mí me llueve, ojalá se venga un gran aguacero. Mire, levanta el fuego ahí y se lo sopla, mire, porque si no... Es de tapar la olla para... No, no, quítese del humo, quítese del humo. Va a inular la cámara de aquí, póngase. Ya, 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 ya no me la puedo, ya no me puedo, ya, 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 ya. No sé cómo es, no, 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 puro café salvatoreño. Ah, puro café sode, mire. Puro café sode, mire, puro, los puros pedazos de café, mire, este café es puro, no es chafa, calidad de café. Solo la bolsa cuesta dolar. Pero hoy sí vamos a tomar puro café. Hoy sí vamos a tomar. Nosotros deseamos, ningún café mejor lo desea, ni café listo. Yo creo que el café listo no me gusta. No, en la casa, en la casa solo este café consumen también. También aquí, en mi casa. Solo de café. Este, este lote de quién hace, se está quemando, ¿eh? No sé, de arroz. Allí, ahí en la casa de Pepo sí, colo, café listo. Mucho molestan los nervios. A mí no me gusta. Cada y quién tiene ya, ¿cómo le gusta el café? Ahí los hermanos de Pepo, un café listo, café listo. Cada uno. Tiene que conseguir pistos para el café listo. Y en el piso se rebuscan para el café listo. Lo único es que es barato. No, porque a día cuesta, y también al este, 15. Pero trae más. Ajá, trae más este. ¿Y la cansa para cuatro cercanas en la semana? Soplena, yo mucho porque... Con una bolsa tomamos mi papi, mi mami. Porque si no... Con el café no, que con una bolsa. Si no se lo, no lo vamos a... Con una bolsa toma él, toma la mamá. Una bolsa le echamos a una olla, mire. Y con ella tomamos todo. Con una bolsa tomo yo, toma mi mami. Esto es para el banco, esto es para la luz. Señor. ¿Qué te quieren? Solo queremos hablar. ¿Cuántos son ustedes? Solo somos tres. ¿Ah, pues hablen de esto ustedes tres? Está acondiendo el piso. Acá el día lo vimos, papá. Supuestamente un ladrón bien robado, miren, y estaba así, miren, uno, dos, tres contando, esto es para la luz, uno, dos, tres, esto es para el agua, uno, dos, esto es para el banco. Y después, después llegan los policías. Tom, tom. Ah, ¿quién es? Ah, yo a los policías. ¿Y qué ustedes quieren? Solo queremos hablar. ¿Y cuántos son ustedes? Solo somos tres. ¿Ah, pues hablen ustedes tres? Podían hablar entre ellos. Ajá. Ajá. Y yo entregué que está con el agua. Ah, eso no. Bueno, ve, regresamos en el próximo video, cuando estemos repartiendo y comiendo. ¡Coc! ¡Coc! Adiós.